Explícame ¿Cómo puedes decir que no estás feliz? Atrapada estás aquí Explícame Que después de los besos y el amor que te di Ya no me amas y te quieres salir Explícame ¿Cómo puedes mentir que no existe el amor? ¿Qué tenías para mí? Explícame Que después de los años te marchaste aquí Sin razón ni explicación Cuando me equivoqué Cuando diste cuenta que no era el amor para ti ¿Y por qué te esperabas? Decirme Demasiado tarde Es imposible No puedo creer Que todo era pocedar Explícame Explícame ¿Cómo puedes mentir que no existe el amor? ¿Qué tenías para mí? Explícame Que después de los años te marchaste aquí Sin razón ni explicación Cuando me equivoqué Cuando diste cuenta que no era el amor para ti ¿Y por qué te esperabas? ¿Y por qué te esperabas? Decirme Demasiado tarde Es imposible No puedo creer Que todo era pocedar Explícame Departamento Te esperabas Todo es mucho Real Gracias por ver el video.